¡Hola! ¿Qué les parece si jugamos juntos a las adivinanzas? Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal Que no es león, lechuzón, ni lechucita No es bicho, bolita, ni mamboreta Que no es hurón, tiburón, ni mojarrita Ni topo, ni mulita ¿Quién lo puede adivinar? Entre cerros y quebradas Ella nunca está encerrada Su caricia es muy picante Su cuerpo insignificante Tendrás un dulce sabor Con su trabajo y amor Casi servida en bandeja La respuesta es una... Rumiando pasa sus días Vive siempre con sus tías Tiene un hermoso pelaje Aunque no es ningún plumaje Es alguien que nos da abrigo De la cola hasta la oreja ¿Ya adivinaste quién es? Sí, claro, es una... Entre las montañas su sombra imponente Pasea en los Andes con el sol naciente Sus alas despliega Él es tan gigante Vestido de negro Con cuello muy blanco Parece un poco triste Es el cóndor ¿Ya lo viste?